Nos encontramos en Tremblant Village, a una hora y media al norte de Montreal para celebrar la primera edición de Salsa Tremblant. La fiesta más grande latina en todo Canadá llega por primera vez a Quebec y estamos aquí para bailar con ustedes y a celebrar. La gente lo está disfrutando, lo está aceptando y para nosotros es algo increíble porque ahí podemos hacer nuestro trabajo en la tarima y poner todo el esfuerzo con todo el gusto del mundo. Me parece genial, me encanta que hay personas de todos los países reunidos en una sola cosa, Salsa. Traer ese calor de la cultura latina y la música latina es maravilloso, es todo un éxito. Yo soy un quebecuado, pero yo quiero aprender a bailar Salsa. ¿A quién le gusta la Salsa? ¿Cómo se siente ver a tanta gente celebrando nuestra cultura aquí? Pues la verdad estamos los que victoria, estamos marcando como latinos y esto es un evento que mucha gente ha venido por el ritmo y por la música. Salsa, para alguien que nunca ha llegado a este lugar, ¿cómo se lo describe? Un lugar donde hace falta romper esas barreras culturales que nos acercan más. Que disfruten, que bailen, que escuchen y descubran nueva música. Es una experiencia única. Pues fíjense la energía, la gente está contenta y bueno, es una forma excelente para que la gente aprenda un poco de la cultura latina. Y buen tija. El mejor lugar para venir. La próxima vez, venga. ¡Venga, que vea, que se vea, que se vea. ¡Venga, que se vea, que se vea, que se vea, que se vea, que se vea.